y dónde estás no en el cole esto es un cole vamos hay que entrar un momento al cole vale te gusta el cole ha visto cuántas cositas en el carrefour que hemos venido a comprar para comer hemos pasado por la sección está de carrefour que tiene como comida ya acostada para llevarte a casa y hemos comprado un pollito con patatas y yo me cogí un pinchito de tortilla porque me apetecía y hacía mucho tiempo que no comía y porque no me daba ya tiempo a hacer la comida voy súper apurada hemos estado toda la mañana de recados y habéis visto que martina bueno súper ilusionada súper contenta en el colegio que quería entrar ya con los niños ha visto a los niños y ella nenes nenes vamos a jugar o sea súper contenta verdad que yo soy al colegio martina ya quiere hambre porque está aquí el pollo y mira me cogió un granizado porque tenía un calor y me apetecía un montón quieres tu granizado si así te gusta no ha probado nunca y me aquí perdón no vamos a ir a casa comer vale tienes hambre mi amor si gusta aquí está fresquito que ahora con el calor apetece mucho verdad mi amor mmm que rico ñam 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 oye déjame un poquito vale no ya hemos comprado todo lo que teníamos que comprar y ya nos vamos a ir para casa porque ya súper tarde dentro de nada tiene que comer martina y jonathan llegará dentro de una horita o algo así de trabajar ch becoming tienes que encontrarás siempre en él en gente ha llegado en contra de tienen en speciesistä indica deüs chicas qué hacéis mirar de lo que los he montado cuenta Martina ¿De qué equipo eres? ¡Muy bien! Aquí van a las minas Como la tapusa Y la... Seca y seca Os he contado que va a Disney y va a ver a Rapunzel, a Bella y a Cientas Y a Penicienta otra vez La vamos a tirar aquí, a ver si se puede ver Perdonad que mueva tanto la cámara Con su cojín Para que esté fresquita, ahí está En Gajumbos Que es una pañalera de esas Un culo Sí, mía suda un montonazo Martina, oye ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿A ti qué te han encargado hoy? ¿A que freguen los platos con la camiseta esa que llevas? Porque estás hasta De tomate, ¿eh? ¿Te gusta el pollito? Sí Está un poquito duro, la verdad Yo también me lo he comido Así que, oye, mamá, ¿cuándo echaremos la matrícula? No le echa un vistazo todavía Mañana Mañana ¿Y ahí quieres rellenar las cosas? ¿Y luego hay que comprar los uniformes? Bueno, pues entonces a ver si rellamos la matrícula Que como veis ha ido tan maravillado por ella La verdad es que no le he echado ningún vistazo todavía Y quiero verla Tengo aprobado los uniformes Pese a que es un colegio público, ¿vale? Pero han querido poner uniformes Así que bueno Por un lado, bien Y por otro, no bien ¿Sabes? Por el lado que guay es que no nos vamos a complicar la vida en vestir a Martina Y por otro lado, mal Porque a mí me gusta como vestimos a Martina Pero bueno Y que es caro la ropa de uniforme de colegio De momento hasta los tres años sí, soy yo en chándal Suéltalo 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 ¿Qué la pasa? Es mía Creo que la duele la tripa Vigílala Oh, me ha pisado Mira, la hemos puesto aquí además para que se quede sentado un tiempecito Y la bicha, a ver si ahí se ve bien No, no se ve bien Y así la estimulamos un poco que se siente Y así la estimulamos Se sienta un poquito Pero la tía Poco a poco te va distrayendo Y se tumba Mira, ahora para dejarme mal Está aguantando bastante Pero cede la tía Y hace de radio Ué, 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 que te veo loca Eh, eh, eh Bueno, las que seáis escucho fletillas de hace un año O más Eso es una bendición No lo sabe Jesucristo Con el calor que pasamos En la otra casa, tío ¿Por qué no invertimos en uno? Porque no, la casa era No, no invertimos en uno Porque la casa era el alquiler, Tamara Y para qué vamos a invertir algo en una casa que no es tuya Pero, ojo, pero Luego se tendría que quedar ahí Ya, sí, sí, sí Un ¿Cómo le llamabas? Decía aclimatador Pero luego no aclimataba Simplemente echaba aire frío De hecho, aquí la tamariti presente Yo le ofrecí a hacer el reto del calor extremo Ya que en nuestra casa hacía 32 grados por lo menos Yo le dije ¿Y qué te parece si tenemos un reto? Y según vamos fallando Nos vamos poniendo Una chaqueta, otra chaqueta, otra chaqueta Unos guantes, una bufanda Y Tamara la desestimó Como miles de Como miles de ideas Que le doy Muchas veces ¿Te imaginas que ahora ven este vídeo? Lo hace un youtuber ¿Y existe? Pues Genial, tío Yo qué sé, ¿sabes? Lo podíamos haber ¿Y te hace viral? Pero lo que hiciste Pues ojalá Oye, cuchupletillas Siento mucho las pintas que tengo Pero es que hace un calor Hoy Tenemos una No, vino a todos Aquí hagan el tag del calor extremo Tenemos un aplatanamiento hoy encima Yo me había echado Un canto Mira que para que Jonathan se eche la fiesta Ya ha venido de De trabajar Ha comido Y pues Y prácticamente se ha echado Sí, sabéis Es que también ¿Cuál es uno de los problemas? Es que Yo duermo poco Pero necesito calidad Más que cantidad Típico, ¿no? Y Y resulta que a lo mejor de cantidad No duermo mal Pero duermo en la cama de Martina Porque la llevo a acostar Y me duermo yo antes que ella Y ya me quedo toda la noche Entonces luego cuando me levanto Me levanto muy mal Y no porque la cama se ve incómoda Sino porque esta señorita de aquí No me deja nada de espacio Y se coge el cojín Y yo voy sin cojín Aunque Dormir sin cojín es bueno Para la columna He leído Pero uff No que sé Joder, pues yo no puedo ¿Y tú Martina? ¿Sabes cuándo te compramos ese teléfono, hija? ¿Te acuerdas cuándo fuimos Bueno, no te os acuerdas A la patrulla Cuando fuimos a la patrulla Que viene con la prima Jimena No ¿Sabes qué viene mañana? ¿Qué? Las primas Y todavía no tenemos los carnes de la piscina Mañana, ¿no? Os vamos a enseñar a la gente Que se está bañando ¿Y mañana? A ver si hemos llamado Y por lo visto A lo mejor mañana Porque no nos pueden dar nada Vamos a grabar sin que se vea nadie En concreto A ver papi Míralos ahí disfrutando ¿Tenés a la bruja en la piscina? Sí ¿Vale? A ver si podemos mañana ¿Tú tienes bañador? Sí ¿El bañador de la piscina? ¿El bañador de quién es? ¿Tu bañador? De la sirenita ¿De la sirenita? ¿Lo puedes enseñar? Sí Sí Mira, yo voy a grabar la mía Y mía Joder, es sin abrir el cajón ¡Vuala! Es de la sirenita ¿Es de la sirenita? Sí ¿Y cómo te queda esta? Te queda muy bien, ¿a que sí? No, no, no ¿Y la parte de arriba? La parte de mí es así Aunque yo supongo que Tamar Os lo enseñaré ya hace unos días En un hall o algo Este es su bañador No me lo voy a hacer, sí No, así no va Así Iría Martina Te pruebo el bañador ¿Qué? Si luego te lo quitas sin llorar Sí Sin llorar, ¿eh? Sí Vale Dame la mano Choca Puñito ¡Pam! Ya está A ver, mírate en el espejo Mira, mira, papá Mira, papá ¡Vuala! Mira la sirenita ¿Eres la sirenita? Sí Lo que pasa es que la... ¡Olé! Mira, 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 mira Mira, mamá Mira, mamá Mirad por detrás el destrozo que le he hecho, tío Es que tiene cuatro cuerdas en cada lado Y no sabía cómo traselas Así que... A ver, ¿qué hizo su madre? Mira, su padre Mira por detrás Date la vuelta, Marti Le he hecho cuatro nudos ¿Qué dices tú? Uno, dos, uno, mami Aquí Que nos hemos duchado todos Bueno Bueno, Marti Es que siempre después de duchar... O sea, durante el baño es súper bien De que tiene un sueño Que no juegue con él Y que nos ha echado si está Pero, aparte Cuando le toca lavarse la cabeza Nos lia pollo Oye, odia que le cortan las uñas Chao junto a todos Así que... Así que nada ¿Qué pasa, bombón? Uy ¿Qué pasa? ¿Qué tiene sueño? Bueno, Guchu, letrías Como habéis visto Hemos estado toda la tarde aquí De tranquis O sea, no hemos hecho prácticamente Absolutamente nada Pero bueno Acabamos de bañar a las niñas Nos hemos duchado nosotros Yo también Porque hace mucho calor Y bueno, menos mal Que tenemos el aire acondicionado Que esto es gloria bendita Y bueno, eso que antes os he dicho Que quería hablar con vosotras Porque tengo pensado hacer Como varios cambios en el canal Y uno de ellos Es que voy a subir Por ahora Vídeos Los lunes Los miércoles Y los viernes Por la sencilla razón De que Es que tengo la sensación De que a veces no llego a todo Intento subir Vídeos Todos los días que puedo Pero es que muchas veces Me es imposible O sea, he pensado que Por ahora Ir subiendo vídeos Los lunes Los miércoles Y los viernes Y los días que vaya pues mejor O que vea que 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 puedo grabar todos los días O que hacemos algo así Un poco más especial O lo que sea Pues subiré De lunes a viernes ¿Tú qué opinas? A ver Yo creo que para ti Va a ser mucho más sencillo Trabajar de esta forma Pero bueno Que voy a intentar subir vídeos O sea A ver Si una semana Voy súper bien de vídeos Y veo que voy Genial Y que Esa semana No tengo más trabajo Por así decirlo Y tal Pues También es que Es como que Queremos subir vídeos Todos los días Pero es que el día Que no subimos Es como Joder La gente A lo mejor Hoy ha ido a nuestro canal Y Les hemos decepcionado Entre comillas Claro Lo que usted estaba diciendo Que el día que no puedo subir Pues No sé Como que me pongo Triste Y tengo la sensación Como que les estoy decepcionando Porque no he podido subir vídeos Hoy día Así que bueno Creo que Lo más sencillo Por ahora Para mí Para organizarme Porque es que de verdad Cotubletillas Por más que lo intento Es que no Llego Es subir Los lunes Pero cuando yo esté de vacaciones Todos los días vamos a subir Hombre Por supuesto Bueno no Pues eso En serio Que vamos a subir los lunes Los miércoles Y los viernes Y bueno Pues a lo mejor Algún tag Algún reto El fin de semana Y bueno Básicamente Eso Otro de los cambios Que queremos hacer Bueno en este caso Quiero hacer yo Porque Jonathan No está tan convencido Es cambiar el nombre del canal No sabemos muy bien Cómo llamarnos Pues eso Cotubletillas Jonathan dice Pues que no cambia El nombre del canal Porque es con el nombre Con el que empecé Y como que ya le tenemos Mucho cariño No sé Entonces también es Con el que nos conocéis Todo el mundo Pero sí que es verdad Que yo tengo la sensación Como que es Como que tengo la sensación Como que el canal Es solo mío Vale Y no forma parte El resto de la familia Y creo que bueno Que Clarice Ya no soy solo yo Así que es verdad Que hace tres años Cuando abrí el canal Pues solo eran vídeos De sentada yo hablando Contando mi experiencia De X tema Pero a día de hoy Pues es un canal familiar Ya no solo nuestro Sino vosotros también Que formáis parte De esta familia Que vamos Que estamos súper orgullosos Os queremos demasiado Y de verdad Que muchas veces No sé cómo agradeceros Todo el cariño Que nos dais Y pues eso Que a veces no sé Ni cómo compensaros Todo el cariño Que nos dais Y que gracias a vosotros Estamos cumpliendo Un montón de sueños Y de verdad Que no lo sé Pero eso Que vosotros formáis Parte de este canal Y Jonathan Martina Mía Y cuando Yo puse este nombre Que bueno El nombre es súper random Y en fin No tiene nada que ver Con el mundo de la maternidad Pues Era yo sola Ni siquiera estaba Nacida Martina Pero es que ahora Es un canal familiar Es de vlogs Y de una comunidad Súper bonita Que son las Cuchufletillas O cutillas Porque eso es otro tema Está evolucionando De cuchufletillas A cutillas Porque Martina Pues nos llama cutillas Y bueno Si que es verdad Que a muchas de vosotros Os hace muchísima gracia Y os encanta Aparte de que lo estáis Vamos Tenéis muchísimo cariño Cuando Cuando decimos cutillas Porque claro Es que Martina Lo dice con tanto amor Y con tanto salero Que Que parece que está evolucionando Es más Nuestro hashtag Oficial ya es Yo soy cutilla Entonces eso es otro tema Que ya está evolucionando De cuchufletilla Cutillas Ya no sé Si somos Una comunidad De cuchufletillas O una comunidad De cutillas Pero da igual Porque en realidad Es absolutamente lo mismo Si Al final Los cuchufletillos Y los cutillos Somos los mismos Bueno pues eso Cuchufletillas Para hacer así Un pequeño resumen A partir de ahora A partir de ahora Vamos a subir Vídeos Los lunes Miércoles Y viernes A las 5 de la tarde Como siempre Por otro lado Tenemos pensado Cambiar el nombre Del canal Pero no sabemos Muy bien Como llamarnos Porque no sé Tengo que editar Este vídeo Porque lo quiero Dejar editado Y todo ese tipo De cosas Para que no se me haga Luego muy tarde Y poderme acostar Prontito Que mañana Tengo que ir A madrugar Que tengo que ir A hacer un montón De recados Luego tengo que ir A casa de mi abuela Y seguramente Que mañana Nos den Los pases Para ir a la piscina Y podéis ver El primer día De piscina De mía Así que bueno Pues eso Cuchufletillas Que os mando Un beso gigante Que si os ha gustado El vídeo Darle muchos likes Y mucho amor Que ya sabéis Que me gusta mucho Ver pues Que os ha gustado Y todo ese tipo De cosas Y suscribiros Al canal Para seguir viendo Vídeos nuestros Un beso gigante Y nos vemos Chao